Te quiero Fermín Te importa tu novia, tu madre, tu hermana y ser a mí Tía, te quiero Fermín En fin, haz un esfuerzo por mí Te quiero Fermín Porta el tamaño, diez años y me gusta, me gusta Fermín Me gusta Fermín Compunto, me embriaba esta situación Póntelo Fermín Vas a decir arda que el cuerpo te arda Póntelo Fermín Póntelo Fermín Póntelo Fermín Póntelo Fermín ¡Diga lo que digan! Póntelo Fermín Póntelo Fermín Ven aquí, no importa que seas guardicionero ni guardia civil Fermín, ven aquí, par diez, como te cantan los pies Te huelen Fermín, te cantan, te gritan, te llenen, te atufan, lo ves rico por ti Te huelen Fermín, Virgín, pilla un spray de bus bris ¡Au, huelen Fermín! ¡Au, huelen Fermín! ¡Holín, eres clavado de Fermín! ¡Sobrecirá, batte, corrí por ti! 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 ¡Suscríbete al canal!